Bueno, hora de retomar esto. Ya hemos hecho lo de no pagar dos veces la cofradía espacial, así que el objetivo adicional deberíamos estar de errorista, y lo que me falta es ganar el 30% de las acciones, o sea que no somos correno, ya empecé con más que nadie. Ahora, problema, que me cuesta en el doble por culpa de tener estatus negativo, cosa que no se resolverá en cuanto se pase la siguiente operación. La duda ahora es si esperar o no, pero realmente es que tampoco tengo dinero. Así que lo que vamos a hacer es fortalecer la economía hasta que me recupere en la posición del lancer. Eso se puede ver aquí, no sé. Puff, el Caz pierde muchísimo. Vale, tengo que recuperar posición en el lancer, voy a intentar de alguna forma que Caz pierda, y una vez esté por encima de 200, pues ya me centro solamente en conseguir Solari y comprar el Lachon. Vamos, vamos a hacer. Nada, se me olvidó revisar un poco el plan. Quería coger estas dos zonas para ganar hegemonía, pero como todavía no tengo, puedo colocar la segunda base, me va a salir cargando. Tengo que ver cómo hago eso. Y aquí tenemos que ir al 100% a economía, así que tocaría meter esta. Esto va a estar aquí. Voy a entrar ya por esta. Y de pasta vamos bastante mal. Mira, esto venía genial, pero no tengo Solari. Y si no tengo esta opción, que creo que es la por la que iba, pero tampoco tengo influencia. Genial. Me podéis dar... así sobre mil, y yo os doy, no sé, esto. No necesito mucho de eso, la verdad. Ahí sé que darme dinero. Pero... Ahí. Igual... Igual me cundía... con este tratado. Porque necesito urgentemente pasta. Vale, entonces con esto... Me da la mierda. Oh, fuerte. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudar? Igual fue simplemente por el tratado. Igual todo no nos interesa. ¿Ah, sí? Ahí estamos. Vale, espera, ¿sabes lo que tenemos eso? Puedo resolver esto. Eso me quita esa historia y ahora esto vuelve a estar barato. Bien. ¡Oh, qué dureza! 23 días. Y aquí gano 4 al día. Me debería dar tiempo. Vale, tengo que quitar esta para que sea individual y luego... y luego intentar que salga eso para la CAZ. Va a estar complicado. Y si me lo tiran a mí, me la lian. No, 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 no. Vamos a hacer negocios. Estos van a ver mucho la influencia. Estos también. Y estos también. Si hay que hacer también. Vale. Vale. Tú hasta. Tú hasta. ¿Qué pasa con esto? No, 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 no. ¡Vamos marcha allí! ¡Nos obéñamos! ¡¿Los vamos a despejar?! Bueno, ¿esto que tanto tenía? ¿se da ante procesador? Que eso me da solar, perfecto Pues... como se ha recuperado un poco Me has hecho subir la hegemonía Pero, al matanar la estatua, deberían sacarle pasta a alguien más. Vamos a ir a negociar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pierda pasta para oeste? no? No! No, no. 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 ¡Nos estamos listos! ¡Nos vamos a fallar en nuestro truco! ¡Por el Imperio! ¡En la ofensiva! ¡Nos vamos a fallar en nuestro truco! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ahhh! ¡Nos más! ¡Nos más! ¡Nos más! ¡Nos más! ¡Nos más! ¡Gracias! ¡Gracias! ...no cae ...un poco más que no se puede acceder... Ay, que parado Tú tienes que irte como este porque el otro ya está aquí abajo Ahí estamos Esto tiene limit Y este ya está puesto también, pues sin más, me quedaré así, no sé. El ideal me era sacar esto tal vez, a ver, si quito este, pongo ese, quito este, quito este, luego pongo terminar ese, luego ese, la trampa eónica también me queda falta. Vale, vamos a dejarlo así, que esto lo sigo posponiendo, para darle movimiento a este. Esto sigue ahí, pero así depende demasiado, de que no vengan gusanos, así que voy a darme un poco de holgura. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos por los de economía y por los de carácter a este tipo. Podría poner una batería de misiles defendiendo a estos que tampoco están en guerra con nadie ahora mismo. Y puedo darle este, que me permitiría ganar más Solari, e incluso después tener más 40%. Creo que me hacerá pena. Vale. Y... no, ¿por qué no? Vale. Vale. y estamos en 29 ¿teniendo 48? ah, vale, tiene que llegar a 50 ¿qué estáis haciendo aquí? no os quiero yo aquí no os quiero yo aquí ¿está en alguna conquista? no vamos a jugar así ¿qué pasó? perfecto con lo cual yo paso a 230 ellos pueden en 230 se quedan en 260 siguen por encima no 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? �니다 el anderen ¡Suscríbete al canal! 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 No hace gracia esto porque al final me paga el ram entre coste. Vale, ya tengo todo que estar todo, me he puesto de rato armándome, no me llegará ¡Suscríbete al canal! 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 en su primer lugar bueno, me tiraría con la hoja, pero por aquí voy bastante bien ahora están subiendo los hardcore y estoy en paz con ellos, lo cual es un poco falla Podría intentar sacarlas pasta para producir las posibilidades que tengan de compra Lo que pasa es que, que les vendo que les vendo a estos influencias es lo que más valoran Y así a ver Yo lo he escatado Lo he escatado me tengo que hacer esta estatua también Voy a parterrizar aquí Como yo también me he escatado también Estáis la estatua Perfectísimo Vamos a ir a negociar. 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 Realizado. Vamos a ir a negociar. Vamos a ir a negociar. Si, lo he dicho. Vamos a ir a negociar. взорвá decisions Y esto es bueno también, me estoy desviando demasiado. Gracias por ver el video. 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 Gracias.